¿Cuáles son las reacciones en torno a este paro que se ha planificado para el próximo lunes y martes? Voy a saludar al alcalde de Guarnes, que ya está con nosotros, el señor Carlos Montaño. Alcalde, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido a Cadena. Muy buenos días. Aprovechar esta oportunidad para saludar a todo el pueblo bibliano, desde el municipio de Guarnes, una ciudad industrial, una ciudad muy pujante, donde prima acá el comercio y la industrialización. Muy buenos días. Qué bueno, qué grato escuchar ese dato importantísimo. ¿Va a apoyar el paro cívico del próximo lunes? Mire, primero para hablar de un paro yo creo que hay que enfocarnos en qué consiste este paro que vienen, que tratan de impulsar el arrector, el gobernador y algunas instituciones queriendo definir por la mayoría. Sin embargo, la universidad, las instituciones no son la mayoría. El pueblo es la mayoría y el pueblo es el que decide, no las instituciones por el pueblo. Así que como municipio, Guarnes es un municipio industrial, empresarial. Imagínense, tenemos concentrados miles y miles de empresas acá. Un día de paro, dos días de paro, afecta mucho la actividad económica dentro del municipio de Guarnes. ¿Por qué no decirlo a nivel nacional? Y es por eso como municipio, acá en nuestro diccionario no existe el paro. Hay muchos sectores que van a quedar aportados. Si bien sabemos que Guarnes está en una etapa de crecimiento internacional, más rápido a nivel nacional, donde prácticamente tenemos, por ejemplo, más de 10.000 mototaxistas, más de 8.000 gremialistas, transportistas de cuatro ruedas. Miren, las empresas, cuántas empresas, imagínense, parar un día, dos días. El otro día tuve una reunión con las empresas, con la mayoría de las empresas de acá de Guarnes, donde prácticamente no están de acuerdo. Ya han sido afectados, ya han tenido problemas políticos del golpe de Estado, problemas de la pandemia, han sido afectados. Y ellos mencionaron, tuve una reunión y donde prácticamente ellos mismos no están de acuerdo. En el anterior tuve también una reunión, tuvimos una reunión allá en Andecruz con todos los alcaldes de Santa Cruz, incluyendo con alcaldes de su propia línea política de Creemos, del gobernador. Ellos mismos han firmado un acta y tampoco están de acuerdo con un paro. No están de acuerdo con un paro. Y imagínense afectar la economía, jugar con el bolsillo de la población, de la gente que solo quiere trabajar. Afectar con algo tan delicado, yo creo que el pueblo es el que va a jugar para estas actividades. Y de verdad, el paro, tratan de concretar como corresponde. Ya los paros pasaron de moda. Ya los paros no tendrían, no es la manera de solucionar. La manera de solucionar es reuniones de coordinación, mesas de trabajo, como lo está haciendo nuestro gobierno nacional, sentándose con gremialistas, trampotistas, alcaldes, gobernadores, rectores de universidades. Pero lamentablemente el gobernador no fue, ¿no? El único gobernador de Bolivia que no asistió, no asistió a esa reunión de trabajo, él tenía la oportunidad para exponerte. Lo mismo vemos en... Ahora, usted nos dice, bueno, Guarnes ha crecido mucho, ahorita no hay entre 8.000 a 10.000 mototaxistas. Si el censo se realiza en el 2024, creo que está de acuerdo con eso. Bueno, Guarnes recién estaría recibiendo el final del 2025-26 nuevos fondos de coparticipación o del presupuesto. Si les diga que con esos fondos, ¿está bien Guarnes? Mire, ¿no necesitaría el censo? En contra del censo yo creo que nadie está. En contra del censo, oiga, estarían locos para estar alguien en contra del censo. Nadie está en contra del censo. El censo tendría que darse como corresponde, ya bajo un análisis más técnico. Creo que ya el ministro de Planificación, ya tenemos las fechas para cada departamento, para cada municipio, ya tenemos las fechas para hacer ya las mesas técnicas sobre el censo. Sin embargo, Guarnes, como lo decía, está en una etapa de crecimiento. Como vuelvo a mencionar, nadie está en contra del censo. Si no, el censo hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo técnico. Y eso es lo que se quiere. Que yo sepa, nadie está en contra del censo. Alejarlo, ampliarlo, ¿es beneficioso para Guarnes? ¿Está bien Guarnes ahorita con los fondos que tiene o necesita más? Bueno, a medida que va creciendo la población, imagínese Guarnes, considerado como uno de los municipios a nivel nacional, un municipio urbanístico. En Guarnes tenemos concentrado la mayoría de las organizaciones a nivel nacional acá, en nuestro municipio. A medida que va creciendo el municipio, con las urbanizaciones, porque la mayoría son urbanizaciones, igual los fondos van entrando también. Así que nosotros sí hemos esperado unos años, ¿por qué no esperar unos años más? O sea, yo creo que el censo no hay que politizarlo, el censo no hay que politizarlo y llevarlo a un paro. Oiga, más bien avancemos bajo análisis. Y ahí propongamos también, pero hay que asistir, hay que asistir a las reuniones donde nos llama el gobierno, hay que asistir a las reuniones donde llamó el gobierno, por ejemplo, a los rectores. Tenemos un rector, por ejemplo, la verdad, para mí, un rector muy desubicado, un rector donde, no sé si la universidad le eligió para gestiones políticas o para hacer paro, o de verdad le eligió para hacer gestiones académicas. Y para eso yo creo que está el rector. Pero hoy vemos... Entonces, Juanes no necesita todavía fondos o incrementar sus presupuestos. Está bien ahorita, sí, ¿no? Por lo que entendemos. O sea, porque el censo está bien que se protega el 2024 por cuestiones técnicas. Significa que no hay protesta porque está bien, Warnes, ahorita, ¿no? Mire, en Warnes claramente dijimos, oiga, nadie está de acuerdo que no se haga el censo. Oiga, todo el mundo estamos de acuerdo que se haga el censo. No, 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 está bien, se va a hacer... No, no, está bien, está clarito. Pero el 2024, más tarde, ahorita... Está bien Warnes, entonces, ¿no? A ver, en Warnes, mire, tenemos problemas, por ejemplo, con los límites. Más de 40.000 habitantes, más de 40.000 habitantes que nos avasalló la luz. Más de 70 vallos. Pregunto, ¿será que Warnes está preparado para hacer un censo en este momento? Yo creo que lo primero tendríamos que hacer juntamente con el gobernador, solucionar los problemas de los límites que ya venimos avanzando. Imagínese, Warnes... Pero el censo... Perdón, perdón, alcalde. El censo no mide límites, mide cantidad de población. ¿Está bien en este momento, Warnes? La pregunta es, ¿está bien Warnes puede aguantar tres años, cuatro años con este presupuesto o no? Oiga, si se trata de una responsabilidad, si se trata echarle con seriedad, con mucha responsabilidad, el censo bajo un análisis técnico, estamos predispuestos, pero yo creo que acá juega un papel muy fundamental también el tema de los límites. Imagínese si hoy hay censo y perdemos 40 mil habitantes, yo creo que también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y trabajar también los límites. O sea, en conclusión, nosotros como barneños sí estamos de acuerdo con un censo, pero bajo un análisis muy técnico y no político, porque a eso no le vamos a echar. Gracias alcalde Carlos Montaño, alcalde Warnes, un gusto como siempre tenerlo aquí en el programa, que tenga un excelente jueves, un abrazo enorme. Muchas gracias, bendiciones, muchísimas gracias. Igualmente. Así es, amigos, hemos dialogado con el alcalde de Warnes, Carlos Montaño.